Estaba toda abierta esta casa, están arriba estos putos Estas entre los 10, ya casi terminé Se está desinfectando las manos, si Si, pero es alcor puro Que hacemos, por donde salimos, estamos regalados acá dentro Mira, el Alan se estaba echando Se agarró la botella y se estaba grabando las manos Habieron 4, habieron 4 No es bueno, llora Vamos por el costado abajo, vamos por ahí abajo Si, no, pero hay que subir porque nos van a ganar la altura, boludo ¿Por la derecha o por la izquierda? Por la izquierda No podemos trepar por ahí, boludo Si, por acá, si Bueno Ahí No Confío en tus buenas películas No No Si seguís llorando va a bajar la araña, así que no llores más Espacito, espacito, quédate ahí nomás No 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 ¿Qué quieres? No 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 Quedan un matino lejano, no se que mierda Un equipo con la cara Ahí se juega Quedan 4, quedan 4 tipos, nosotros 3 y 5 locos más, ahí viene el gran No, no, que cierre el relojo Arrime el cien un poquito más Estoy al frente de la puta madre Estoy no peleando, no me levanten Estoy no peleando, estoy no peleando Levantalo, levantalo No, no me levanten, yo voy allá adentro Voy a llegar atrás si se liberan Estoy con vos Están ahí todavía No puedo, basta Ponete chapa Es lo que hay matando al negro puto ese Ahí matalo, matalo, terminalo de matar Murió, murió Listo Hay otro con él Me mataron, me bajaron, pero está ahí Voy para allá Dale el seno, dale Revivilo, revivilo Queda un equipo entero Están recobachados, no están sanos Estos putos están dentro de la casa Pongan su chapa Tengo chapa, tengo todo Cargo el arma, estamos ¿Puedes decir que están acá adentro? Y yo para mí sí, pero tienen que venir acá Vengan acá arriba a las piedras Avanzando Deseenme suerte Ay, qué nerviosismo Están en aquella casa ¿En cuál? En este galpón grande Ahí Bueno, sí No la manquemos Que la ganamos Ahí van a tener que venir Acá a la derecha, a la derecha están Acá lo vi, acá están Acá está Ahí murió uno No lo veo El otro no está Están abajo Están tosiendo como puto Acá están, acá están Ah, entre las peras Ah, acá Acá Están entre las peras No, me bajó Sí, ganó Ganó Jajajaja Jajajaja Boludo, me mire por las piedras Y me las puso Si vieras como caía Si vieras como venía cayendo por las piedras Quedé como un petardo Lo dejé abatido y me mató otro más Que había ahí El pedi lo mató Lo mató al gado No, lo mató al gado Ah, esto es el último que maté ¿Sería ese, boludo? Sí, era ese Porque yo cuando Cuando lo fui a buscar para matarlo Ya estaba tirado en el piso Arrastrándose Y lo mató al gado Claro, quedábamos nosotros ¿Qué viene de niña? Este me la puso